A continuación vamos a exponer el análisis de riesgo de ingreso de la fibra actosa en España. Las cuatro fases del análisis de riesgo se inician con la primera, identificación del peligro. En este caso, el riesgo de ingreso de la fibra actosa en España. Para identificar el peligro debemos identificar el agente patógeno, en nuestro caso el virus de la fibra actosa con su genotipo. Debemos conocer si en los países importadores o colindantes está presente o no la fibra actosa. Para ello consultaremos la lista de la OIE en la que aparecen los países y zonas catalogadas como libres de fibra actosa. Y deberemos conocer cuáles son los factores que condicionan el riesgo de entrada y difusión. Es decir, conocer detenidamente los detalles de epidemiología de la fibra actosa, las especies susceptibles o los mecanismos de propagación del virus. Recordamos que la fibra actosa en la Unión Europea ha sido reconocida como libre desde el año 1992. Por ello, la Unión Europea prohíbe la importación de animales y productos de origen animal o destinados a la alimentación animal de zonas o países no calificados como libres de fibra actosa. Y además implanta medidas sanitarias destinadas a prevenir y controlar la enfermedad. A pesar de todo, somos susceptibles de sufrir focos de manera esporádica de fibra actosa. ¿Por qué? Pues porque dentro de los países de la Unión Europea hay libertad de movimiento y libertad de comercio con países terceros. Pero a su vez, dada la estrecha proximidad entre los Estados miembros de la Unión Europea, es posible la propagación del virus a través del aire a largas distancias. De ahí que los países son vulnerables. Los últimos focos detectados de la Unión Europea fueron en el año 1993 en Italia, entre los años 96 y 2000 en Grecia, y reseñable es el último episodio acontecido en el año 2001 en el Reino Unido, desde el que se difunde a Irlanda y a través del Canal de la Mancha a Holanda y a Francia. La segunda etapa del análisis de riesgo es la evaluación del riesgo de entrada de fiebre actosa. Deberíamos evaluar la probabilidad de entrada, la probabilidad de que infecte a un animal y la probabilidad de que se propague la enfermedad. ¿Cuáles son las posibles vías de entrada de fiebre actosa? La primera y más importante, la importación de animales vivos infectados. Por supuesto que el ingreso de un animal vivo infectado está en función de la probabilidad de que al menos uno de los individuos infectados dentro del lote a importar. La probabilidad de que este individuo no sea detectado como infectado en el país exportador, de que tampoco lo sea por los controles en la frontera del país importador, que a pesar de practicar la cuarentena, en la explotación no sea detectado durante la misma. Otro mecanismo de ingreso es a través de los aerosoles. Hemos dicho que el virus es capaz de ser transmitido a largas distancias y por tanto la proximidad a países o zonas con enfermedad es pues un elemento posible de entrada. Pero a su vez el virus es capaz de ser transmitido a través de fomites, vehículos, materiales, personas, etc. Por tanto habrá que evaluar la probabilidad de ingreso por esta vía. Pero otra importantísima vía de entrada de la fiebre actosa es a través de la importación tanto de productos cárnicos como lácteos contaminados. Puede tratarse de un foco que no ha sido detectado en el país importador. Deberíamos evaluar la probabilidad de que no sea detectado el producto contaminado elaborado a partir de animales infectados en el país importador, que tampoco sea detectado en los controles realizados por el país exportador o bien que el producto no sea procesado adecuadamente. Una vez que ha ingresado el virus es preciso que infecte a un animal y que la infección se propague. Para que tras el ingreso contacte el virus con una especie susceptible estará en función del emplazamiento de las explotaciones. Mayor probabilidad cuanto mayor cercanía haya a las fronteras. Dependerá también de la instauración de eficientes medidas de bioseguridad en las granjas, sobre todo de que haya o no eficientes medidas de limpieza y desinfección de camiones y de utensilios. Y también estará en función de que se practique una eficiente cuarentena. La población susceptible a enfermar y que favorezca la propagación estará en función del número de explotaciones que haya de las especies susceptibles, rumiantes o suidos, de la densidad de población que tenga cada una de las granjas o de la densidad de explotaciones que haya en la zona o parte del país. Martínez López y colaboradores en el año 2008 realizaron un estudio analizando el riesgo de ingreso de la fiebre actosa en España a partir de la importación de animales vivos, utilizando modelos matemáticos en los que evaluaron la probabilidad de todos los sucesos de posibles vías de ingreso y llegaron a la conclusión de que el mayor riesgo de entrada de fiebre actosa en España está asociado a la importación de cerdos de otros países de la Unión Europea. A continuación de evaluar el riesgo, es preceptivo realizar la gestión del mismo, lo cual lleva consigo a la instauración de medidas que ayuden a minimizar su impacto. Por tanto, es preceptivo llevar a cabo una vigilancia de la fiebre actosa. Para ello, realizaremos la inspección de los animales susceptibles de importarse, las medidas de bioseguridad en la granja, una estricta cuarentena, contaremos con sistemas de notificación inmediata, tendremos disponibles programas de erradicación y control y procedimientos para el sacrificio obligatorio y la inmovilización de animales. La última etapa y más importante es la comunicación del riesgo. La información obtenida de la evaluación y gestión del riesgo debe ser transmitida rápida, clara y siempre de manera científica a las autoridades sanitarias, a los sectores implicados y a la sociedad en general, ya que hay en todo momento que garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad del comercio internacional. Debemos comunicar las cinco W. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde?